Muy buenas, queridos amigos y amigas que integráis al Proyecto Mastral. Quiero mandaros un fuerte abrazo, pero sobre todo, mi más sincera felicitación por estos diez años que cumplís y que estáis celebrando. Desde el Ayuntamiento solo tenemos palabras de agradecimiento y de felicitación por esa labor que hacéis día tras día. No solo sois capaces de darnos esa predicción del tiempo, a veces muy complicada, sino habéis sido también capaces de trasladar infinidad de imágenes de nuestro municipio, yo creo que en el ámbito nacional. Yo creo que nos llena de orgullo, sin duda alguna, ese trabajo que estáis haciendo. Así que, mi más sincera enhorabuena, animaros por otros diez años más y que lo podamos hacer conjuntamente. Desde el Ayuntamiento estamos, como siempre, a vuestra disposición para colaborar. Un fuerte abrazo. Buenas, Proyecto Mastral. Como bien sabéis, soy una fiel seguidora de vuestra página. No solo me encanta ver el tiempo, sino también todas las curiosidades que ponéis sobre las nevadas, los tratamientos y principalmente la astronomía que me encanta. Ahora, todos sabéis que el mayor momento y más feliz que he pasado con vosotros fue una noche del año 2017, cuando Torrevieja, Pilegida, MIRTE, os otorgó el premio Lío de la Mírez Castro. Enhorabuena y que estéis 50 años como nosotros con este gran proyecto, Proyecto Mastral. Hola, soy José Manuel, soy técnico en Educación Ambiental del Parque Natural y quería darle las gracias a Proyecto Mastral por tantos momentos que nos han hecho vivir juntos durante estos diez años. Si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el día de la nevada. Aquel día vinieron los miembros del proyecto, pasamos un día estupendo, se hicieron unas fotos preciosas que luego sirvieron para hacer una gran exposición que tuvimos en el parque. Muchísimas gracias, os tenemos como parte de nuestra familia del Parque Natural y esperamos que nos veamos dentro de diez años. Gracias a todos. Hola, soy Melania Sala, periodista de Televisión Torrevieja y mi relación con Proyecto Mastral siempre ha sido muy estrecha por temas de trabajo. Hemos hecho muchísimas entrevistas, tanto relacionadas con cambio climático, con olas de calor, con gota fría, pero sin duda las que más recuerdo tienen que ver con las que hicimos con motivo de la nevada y con motivo de la dana, por ser acontecimientos históricos que nos marcaron a todos. Quiero felicitar a toda la familia del proyecto Mastral y agradecerles que siempre hayan estado ahí cuando hemos levantado el teléfono para informar y ojalá que esa relación se prolongue durante muchos años más. Muchas felicidades. Yo quería unirme a las felicitaciones por este décimo aniversario del proyecto Mastral desde aquí desde el Observatorio de Patricio Pérez. Han sido diez años muy intensos en los que hemos vivido todo tipo de fenómenos, desde nieve, tormentas, tiempos realmente severos y siempre desde un clima de compañerismo, un clima de colaboración entre todos, desde cada uno aporta lo mejor que tiene, con proyectos tan interesantes como el del parque que hemos desarrollado. Desde Onda Cero Vega Baja queremos felicitar al proyecto Mastral por esos diez años de carrera ininterrumpida en donde nos ha ofrecido el tiempo todos los días, pero mucho más que todo eso. Y especialmente mi felicitación quiero que vaya a todas las personas que hacen posible día a día todas las publicaciones y todas esas magníficas imágenes que podemos ver en cualquier lugar del mundo. El proyecto Mastral es una fabulosa ventana que abre a Torrevieja prácticamente a todo el planeta y gracias a sus maravillosas imágenes Torrevieja la podemos ver y disfrutar desde cualquier rincón del mundo. Así que enhorabuena chicos por todo lo conseguido en esos diez años y por otros diez años más, teniendo en cuenta que especialmente Onda Cero Vega Baja tiene con proyecto Mastral Torrevieja una vinculación íntima y diaria. Sois nuestros chicos del tiempo. Hola, buenos días. Hoy es 14 de abril y hoy hace diez años que empezó Proyecto Mastral. Estoy muy orgullosa de pertenecer a ese proyecto y me han preguntado qué es para mí. Para mí Proyecto Mastral es familia, porque somos un grupo de amigos que nos llevamos tan bien y hacemos las cosas de la mejor manera posible, desde la humildad, intentando llegar a todos. Esperemos cumplir otros diez años más. Buenos días. Un saludo desde Tiempo Elche para los amigos del Proyecto Mastral. Felicidades por estos diez años de información y divulgación del tiempo. Siempre es importante saber cuándo va a nevar en Torrevieja. Una satisfacción contar siempre con vuestra amistad y vuestra colaboración. Hacéis un gran trabajo. Enhorabuena. Bueno, yo también me quiero sumar a las felicitaciones del décimo cumple del Proyecto Mastral. ¿Cómo pasa el tiempo? Me acuerdo que hace diez años os contacté por primera vez a Rubén y a Pablo a través del foro de Metorred cuando éramos nuestros aficionados. Desde entonces, gracias a vuestro buen trabajo, os habéis convertido en una referencia en la Vega Baja y también en la provincia de Alicante. Y bueno, una de las cosas más positivas que me he llevado ha sido nuestra amistad. En estos diez años hemos pasado, hemos vivido momentos muy intensos, diversas gotas frías, nevadas en el caso de Torrevieja que en Alicante o en Elche no han caído. Y bueno, ha sido un placer compartir estos diez años con vosotros y espero que sean muchísimas más. Hola chicos del Proyecto Mastral, felicidades y enhorabuena por esos diez años. Para nosotros como Parque Natural, Proyecto Mastral es un colaborador excepcional, siempre está presente en todas nuestras actividades de una manera u otra, siempre está. Bueno, que la capacidad que tienen estos chicos de sobre la marcha ir adaptándose a las diferentes condiciones de la situación hace que sus actividades con ellos sean un placer, un placer. Así que enhorabuena chicos por estos diez años y por muchos más y por muchos más que disfrutemos de vosotros. Enhorabuena chicos. Hola, soy Noelia y ellos son mis hijos Mauro y Noa. Con este vídeo queremos felicitar a cada uno de vosotros por estos diez años en Proyecto Mastral. Con muchas ganas de que vuelva todo a la normalidad para poder realizar las actividades que organizáis que nos gustan tanto a niños y a mayores. Sin más, muchísimas felicidades y hasta pronto. ¡Hasta pronto! Adiós. Adiós. Hola, soy Pablo Samper, fundé el Proyecto Mastral hace diez años junto con Rubén y la verdad que es muy difícil explicar en un trozo de vídeo lo que significa el Proyecto Mastral para mí. Yo creo que es el día a día, es estar pendiente cada día de si va a llover, si va a hacer viento, si va a hacer sol, de vivir esos acontecimientos históricos como la nevada, como las inundaciones que produjo la Adana y sobre todo conocer a un grupo maravilloso de personas, de compañeros y compañeras que han ido formando parte de nuestro proyecto durante este tiempo y que lo han hecho grande y que gracias a ellos somos conocidos por una gran parte de Torredegenses, de la comarca, en muchos puntos de España, llegan nuestras imágenes y llega nuestro trabajo y la verdad que, como digo, no entendería hoy en día mi vida sin proyecto Mastral. Así que muchas gracias a todos y seguiremos muchísimos más años Mastralizando. Hoy, en el día de nuestro décimo aniversario, en nombre de todo el equipo de Proyecto Mastral, queremos daros las gracias por formar parte de esta familia, por seguirnos y por confiar en Proyecto Mastral. Gracias por todos esos comentarios, vídeos y fotografías que nos hacéis llegar día a día. Gracias también a todas las entidades, personas, organismos y medios de comunicación, algunos de ellos que habéis visto en este vídeo, por su confianza y por colaborar con nosotros, con Proyecto Mastral. Quiero mandar también un agradecimiento especial a todos los miembros colaboradores de nuestro proyecto porque sin ellos esto no sería posible. Y hoy también, muy especialmente, os queremos mandar un mensaje de ánimo en estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Os mandamos, de todo el equipo de Proyecto Mastral, un mensaje de ánimo. Seguro que muy pronto estaremos disfrutando de todos los rincones de nuestra ciudad. Mucho ánimo, muchas gracias y seguimos contando el tiempo en Proyecto Mastral.